Mis años y la madrugada Anudan mis sueños por cumplir Antes de que llegue la mañana Yo te los canto porque si no más Son para vos, no digas nada De aquí a allá y de allá aquí también Salvamos juntos mil distancias Cargas de egos y arrogancias Trasladamos hacia el fin Creo que mejor será avisarte que Si me ves volver No me atiendas ni me abras la puerta Loco, solitario Y enredando Loco, solitario Loco, solitario Loco, solitario Loco, solitario Loco, solitario No me atiendas ni me abras la puerta Loco, solitario Loco, solitario Loco, solitario Loco, solitario Gracias por ver el video